buenos días chicos buenos días buenos días chicos bueno pues vamos a poner atención al maestro Omar y el profe buenos días nuevamente ¿qué grado es el que tiene? somos terceros tercero, a ver nada más para que me pueda apoyar la maestra Ale y la maestra Marisa ¿qué grado tienen? también son de tercero entonces Ari son de segundo segundo y Jenny y Luisa Luisa es segundo, Jenny es primero bueno, muy bien entonces vamos a dar inicio les pedí para el día de hoy que fueron un disco de cartón y una pelota de esponja ¿si estamos en lo correcto? ¿sí? bueno, muy bien entonces pues vamos a dar inicio niños vamos a iniciar primero con bueno, el elemento a trabajar el día de hoy va a ser coordinación no va a ser otra cosa más que estar haciendo movimientos así que coordinados con la pelotita y el cartón y al mismo tiempo que este podamos estarlos manipulando ¿si? van a ser diferentes retos esperemos que que podamos alcanzar algunos y pues algunos otros pues bueno, a base de trabajo pues lo puedan lograr y cada vez vayan este incrementando el tiempo en que puedan ustedes este realizar estos ejercicios bien bueno entonces les voy a pedir de inicio que tomen su pelotita se levanten ya tenemos aquí la pelotita ahí en surga ¿qué es lo que vamos a pasar? lo vamos a hacer vamos a estar pasando esa pelotita de una mano a otra por encima de su cabeza y nos pasamos de la mano derecha a la mano izquierda extendemos mano derecha a mano izquierda ¿si? ahora cambiamos estamos haciendo un calentamiento previo lo vamos a hacer al frente cambiamos esa pelotita ¿si? de una mano a otra ahorita ahí en nuestro en nuestro lugar en nuestro lugar ¿si? de igual manera pues bueno lo haremos a la altura de la cintura ¿si? la paso por adelante la tomo por atrás con la otra mano ¿si? la estoy pasando alrededor de mi cuerpo alrededor ¿si? ahí en su lugar bien estos mismos ejercicios vamos a hacerlos caminando ¿si? empezamos a caminar pasando esa pelotita de una mano a otra al mismo tiempo que me estoy desplazando ahí en mi pequeño espacio pasándola de una mano a otra pero ahora ya voy caminando así que vamos a ir moviendo al frente a la altura a la altura de los hombros pasamos esa pelotita la estamos manipulando ¿si? ahora a la altura de la cintura a la altura de la cintura la voy pasando a ver lo hacemos vamos a hacerlo al ritmo que ustedes lo puedan controlar ¿si? caminando y de igual manera pues bueno otro ejercicio que hemos hecho es estando pasando por debajo del muslo primero ahí en nuestro lugar estamos pasando la pelotita de adentro hacia afuera elevando nuestras piernas ¿si? ahí en nuestro lugar lo estamos haciendo y ya estamos de igual manera trabajando ejercicios de coordinación al mismo tiempo que estoy haciendo calentamiento previo este mismo vamos a hacerlo caminando caminando ya voy caminando ¿si? voy caminando y la sigo pasando bueno de igual manera otro ejercicio que también ya ya hemos practicado es flexionado y reflexionado adelanto un pie y lo paso aquí entro la pierna la paso alrededor de mi pierna que está por delante cambio de pie y de igual manera lo hago ¿si? estoy pasando mi pelotita de una mano de una mano a otra y estoy manipulando y ahora lo puedo hacer alternando el derecho el izquierdo el derecho alternando mis pies y estoy pasando esa pelotita entre mis rodillas ¿si? y ya posteriormente lo vamos a hacer caminando miren voy caminando y la voy pasando por delante del pie que está adelantado adelantado bien muy bien vamos a hacerlo al ritmo que ustedes puedan ¿eh? no lo hagan tan rápido muy bien bueno ya realizamos un calentamiento previo ahora si vamos a hacer uso de nuestro disco tomen su disco dale un plato tomen su pelotita ¿si? profe no se escucha ah caray perdón ya a ver si ya me escuchan ahí si ya 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 este bueno vamos a continuar vamos a colocar esta pelotita sobre el cartón utilizamos el cartón lo vamos a sostener con ambas manos nuestra pelotita la vamos a colocar por encima por encima del cartón y ahí sostenido con ambas manos ¿cuál va a ser el primer reto? que esta pelotita se mantenga sobre el cartón y ahí está sobre el cartón ¿si? primero en posición estática y ya después vamos a empezar a caminar muy despacio pero sin que se caiga esa pelotita del cartón ¿si? voy caminando caminando despacio despacio y vamos a cuidar que no se nos caiga la pelotita ¿si? a ver lo hacemos caminando caminando muy despacio muy despacio para que no se caiga ¿si? recuerden son retos ¿si? no se me desesperen no se me desesperen hagan un activadito mantenga ese cartón ese cartoncito con las manos y nos vamos caminando caminando en diferentes direcciones como así a ver listo listo que no se caiga esa pelotita no no lo criden en el cartón para que logramos mantener la pelotita sobre nuestro disco ¿si? bueno espero yo que lo hayan logrado pero ahora vamos a hacerlo un poquito más más complejo porque vamos a caminar más rápido miren caminando más rápido llevándose esa pelotita sobre el cartón ahora ya trato de caminar normal llevando la pelotita sobre el cartón sin que se caiga que no se caiga que no se caiga llevo ahí ¿si? y finalmente vamos a intentarlo ahora correr un poquito ¿verdad? correr un poquito pero manteniendo ahí esa pelotita a ver corremos un poco despacio despacio corriendo 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 llevo una pelotita sobre el cartón a ver ¿cuánto logramos mantener esa pelotita sin que se caiga? muy bien muy bien eso es hacemos alto bueno a ver ahora fíjense lo que vamos a hacer está en mi cartón y la voy a mover tantito pero voy a cuidar que no se me caiga ¿si? si que ruede que ruede un poco sobre el cartón pero sin que se caiga sin que se caiga de eso a ver lo intentamos vamos a intentarlo vamos a ver cuántos logran el reto ¿si? a ver que ruede esa pelotita por el cartón que ruede muy bien muy bien eso es vamos a hacerlo a ver cuántos lo logran que no se caiga esa pelotita si se cae bueno la volvemos a colocar y continuamos rodándola por ella ruedela ruedela muy bien hecho bien bueno ahorita ustedes me van a hacer algunas propuestas ¿si? vamos a cambiar ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a cambiar vamos a colocar la pelotita del piso coloco la pelota del piso y lo que voy a hacer es con mi cartoncito voy a ir rodando la voy a rodando miren enfocándola enfocándola con el cartón por diferentes direcciones una sola mano la voy a ir tratando con el cartón llévelo hacia adelante muy bien empujero empujero ponga la pelotita que vaya rodando que vaya rodando ¿sí? bien de igual manera ahora en vez de mujer la vamos a agarrar hacia atrás miren la voy agarando agarando hacia atrás hacia atrás ¿sí? hacia atrás voy rodando esa pelotita bien hecho ¿sí? con cuidado con cuidado que no se vaya no la golpien solamente la vamos impulsando despacio con el cartón a ver lo hacemos bien hecho bueno vamos a hacer otro reto a ver quién lo logra no es fácil vamos a hacer otro reto ¿qué es lo que vamos a hacer? colocamos nuestra pelotita sobre el cartón y la vamos a lanzar primero arriba vamos a lanzarla vamos a usar de lo sencillo a lo complejo la lanzo y bota ¿sí? a ver otra vez lanzo arriba y que bote pero la estoy lanzando con el cartón ¿eh? la estoy lanzando con el cartón a ver lo hacemos le estoy sosteniendo el cartón con las dos manos ¿sí? la lanzo rebota y la atrapo pero ahora ya lo estoy haciendo con la mano ¿sí? la atrapo con la mano pero ahora lo vamos a hacer más complejo vamos a ver si lo podemos atrapar con el mismo cartón miren ¿cómo le vamos a hacer? lanzo dejo que bote y lo atrapo a ver vamos a ver cuántos podemos ¿sí? lanzo dejo que bote y lo atrapo ¿sí? coloque el cartón para atrapar esa pelotita después de que bote ¿sí? lanzo boto y atrapo ¿sí? no se les desesperen vamos a hacerlo despacio otra vez lanzo bota y lo atrapo ¿sí? a ver ¿cuántos pueden lograr ese reto? lo hacemos practiquenlo a ver observamos ¿cuántos logran logran hacerlo ya se pudo ahora vamos a hacerlo un poquito más complejo porque ya no vamos a dejar que bote sino va a ser directo miren lanzo y atrapo con el cartón ¿sí? lanzo y atrapo con el cartón vamos a ver si lo podemos lograr ¿sí? no es fácil otra vez lanzo y atrapo con el cartón aquí se trata de amortiguar un poquito ¿sí? amortiguar un poco tengo que coordinar mi movimiento de los brazos con la pelotita para matar el impulso entonces lanzo y atrapo a ver intentémoslo intentémoslo no es fácil ¿verdad? pero sí sí podemos hacerlo a ver lanzo y atrapo con el mismo cartón muy bien muy bien yo creo que ya algunos lo lograron ¿verdad? ¿cuántos ya lo lograron? a ver inténtenlo vamos a ver ¿cuántos logran hacer este este ejercicio atrapando la pelotita con su cartón? ¿sí? con ese mismo lanzo con ese mismo atrapo lanzo atrapo lanzo atrapo bien hecho bueno a ver ahorita yo les doy una propuesta ustedes después me dan otra ahora vamos a hacer mi peso porque voy a colocar mi cartón sobre el piso sobre el piso entonces ¿qué es lo que voy a hacer? que bote la pelotita sobre el cartón que bote y la atrapo le estoy pegando el cartón ahí sin moverme bota sobre el cartón sobre el cartón y la atrapo bota y la atrapo bota y la atrapo pero bueno ahora vamos a hacer un poquito más complejo porque en el mismo tiempo que estoy botando estoy girando alrededor del piso alrededor del piso ¿sí? miren alrededor ¿sí? pero la pelotita está rebotando sobre el cartón sobre el cartón que está rebotando sobre el cartón ¿sí? lo hacemos atrapo le voy a hacer atrapo le voy a hacer atrapo ¿sí? recuerden estoy trabajando también parte de precisión bueno vamos a seguir con otro ejercicio de coordinación porque ahora voy a botar esa pelotita alrededor alrededor caminando y botando la pelotita por fuera del disco por fuera del disco voy caminando y la voy botando a ver lo hacemos ¿sí? la puedo de bote y la atrapo o vamos a ver cuántos podemos hacerlo con bote continuo con bote continuo que esté rebotando una pelotita y ya estoy golpeando con la palma del margen con la palma del margen estoy botando esa pelotita alrededor del disco a ver lo hacemos lo hacemos botando alrededor del disco de manera continua el bote ¿sí? ¿sí? ¿sí se pudo? ¿sí se pudo? muy bien bueno otro frente ¿qué es lo que vamos a hacer? ahora vamos a separar vamos a elevar pues el disco a un metro de distancia de donde estoy yo y lo voy a lanzar de tal manera que la pelota pegue en el disco que pegue que rebote ¿sí? que rebote que rebote primero lo hago cerca a un paso después del disco doy un paso doy media vuelta y le lanzo a ver ¿cuántos? váyanme contando de 10 lanzamientos ¿cuántos logro que pegue en el disco? váyanme contando uno otra vez lanzo que pegue dos diez vamos a intentarlo ¿sí? lo estoy lanzando de frente de arriba de la parte de arriba hacia el disco ¿verdad? estoy en posición de parado estoy en posición de parado a ver profe Rodo alguien que nos pueda decir de qué otra forma podemos lanzar la pelotita para pegarle al disco a ver ¿quién nos quiere decir? a ver ¿quién chicos? ¿cómo la podemos lanzar? ya la lanzé de aquí arriba ¿de qué otra forma la puedo yo lanzar? a ver Edgar a ver el platito así ya lo pasaron así ¿dónde sale? bien bueno ya vieron el ejemplo de su compañero ¿sí? este está lanzando 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 lanzo la pelotita con el disco este ¿cómo le hacemos? a ver eso hay que tratar intentar de atraparlo ¿sí? lanzo y atrapo lanzo y atrapo pero voy atrapando con el disco ¿sí? a ver eso eso lo intento en monóloga vamos a ver cuántos lo podemos hacer adelante ánimo 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 es un reto recuerden que estos son retos que se tienen que alcanzar ¿sí? lo hacemos muy bien Edgar ¿quién otro nos quiere decir otro otro otra forma a ver ajá a ver Alexa a ver enseñanos cómo ah muy bien votarla y aplaudir votarla y aplaudir ¿sí? y atrapamos la pelotita a ver entonces lanzo la pelotita perdón lanzo y atrapo aplaudo ¿sí? aquí hago ¿sí? también así a ver vamos a hacerlo vamos a hacerlo recuerden que hay que coordinar bien el movimiento para que logremos logremos hacer el ejercicio de manera lo más lo más que se dé rápido posible pero de manera coordinada muy bien ¿quién nos quiere decir otra forma? a ver ¿quién nos dice otra forma? votando y girando Luis dice que votando y girando muy bien vamos a hacerlo ¿eh? que vote giro y lo atrapo a ver a ver lo hacemos lanza la pelotita giro y la atrapo muy bien muy bien este este es un poquito más complejo ¿verdad? a ver lo hacemos bien hecho vamos a ver quién quién lo puede quién lo alcanza ¿sí? quién alcanza este reto hoy ¿sí? atrápelo atrápelo esa pelotita bien otra vez muy bien ¿quién nos quiere decir de otra forma? ¿quién nos quiere decir de otra forma? a ver América aplaudir y y si quieres ahorita lo pinzas y a ver otra vez a ver otra vez aplaudir y y soltar la pelota a ver hazlo a ver hazlo hazlo bien otra vez otra vez muy bien bueno vamos a vamos a hacerlo como nos nos propone su compañera y si recuerden que esto esto es este es a base de estar practicando aplaudo aplaudo pero ahora vamos a aplaudir dos veces dos veces no una dos un dos y la atrapo un dos y la atrapo si uno dos y la atrapo uno dos y atrapo esa pelotita así atrapo dos veces pero bien vamos a hacerlo más complejo porque al mismo tiempo que vamos a atrapir vamos a girar en lo que la pelotita rebota si lanzo giro dos y la atrapo ya son dos acciones aplauso giro y atrapo aplauso giro y atrapo de atrapar también lo hacemos recuerden que los retos tienen que ir siendo cada vez más complejos entonces aplaudo giro y lo atrapo aplaudo giro y lo atrapo muy bien quien nos quiere decir otro a ver quien nos dice otro girar tapar y y tapar a ver otra a ver hazlo y saltar donde está el salta no de saltar si salta muy bien nos dice que alto y bingo alto salto y atrapo a ver vamos a intentarlo vamos a intentarlo lanzo salto y atrapo muy bien saltando si saltando saltando si saltando a ver lo hacemos muy bien bueno pero vamos a hacerlo ya lo hicimos saltando una vez ahora vamos a hacerlo vamos a hacer a saltar dos veces dos veces si en lo que la pelotita el botón yo salto dos veces un dos y la atrapo si dos veces salto un dos y la atrapo muy bien un dos y la atrapo un dos y la atrapo bien saltando muy bien muy buena propuesta quien me quiere decir otra quien me quiere decir otra propuesta a ver Jimena y luego Edgar lanzo la pelota y toca la nariz ah muy bien muy bien vamos a tocar la nariz sal con cuidado vamos a ir a colpear esa nariz solamente la tocamos lanzo toco la nariz y la atrapo muy bien toco la nariz y atrapo toco la nariz y atrapo lo podemos hacer en lo que bota si en lo que bota rebota la pelota y atrapo si bien hecho muy bien a ver lo hacemos muy bien bien a ver quien nos quiere decir otra ahora si Edgar bien quitarla y ya y atraparla órale ya va a estar más difícil porque nos dice que hay que hincarse ¿verdad? y levantarse muy bien a verlo lo intentamos ese si ya está más difícil ya está más difícil si muy bien lo intentamos vamos a hacerlo vamos a hacerlo lanzo me hincón me agacho y lo atrapo muy bien bien hecho bien hecho muy buena respuesta eso bien listo muy bien bueno pues si se dan cuenta podemos hacer muchísimas cosas en lo que la pelotita se mueve ¿verdad? a ver una última quien nos quiere decir una última a ver dinos Alexa es hacer esto es pasarla de mano la pelota cambiar de mano y le podemos agregar que sea botando ¿no? la botas con una y la atrapas con otra ¿sí? ¿te parece bien? sí a ver vamos a hacerlo la boto la boto con la derecha y la atrapa con la izquierda boto con la izquierda atrapo con la derecha muy bien Alexa bien hecho ¿sí? estoy coordinando mi movimiento de mis brazos en lo que bota y la atrapa con la otra mano muy bien muy bien recuerden que que todo esto son ejercicios de coordinación ¿verdad? al mismo tiempo que estamos manipulando un material estamos utilizando diferentes partes del cuerpo también ¿sí? muy bien Alexa que buena propuesta ¿quién nos dice otra? a ver digamos una otra propuesta lanzas con una y atrapas con otra ah muy bien muy bien ahora ya no vamos a utilizar el bote ¿verdad? va a ser directo a ver lo intentamos lo intento exacto muy bien muy bien de hecho la lanzo con derecha la lanzo con izquierda derecha izquierda izquierda derecha muy bien la puedo lanzar en diferentes planturas si la puedo lanzar arriba o la pudiera lanzar más corta ¿sí? más corta a ver lo hacemos lo hacemos lo hacemos muy buen reto muy buen reto ¿sí? la estoy lanzando y la estoy atrapando ¿sí? lanzo y atrapo lanzo y atrapo que no se nos caiga esa pelotita que no se nos caiga esa pelota ¿sí? muy bien bueno pues así como estos ejercicios hay muchos otros que ustedes pueden proponer muchas variantes ¿verdad? en lo que la pelotita está en el aire o en lo que la pelota rebota en el piso puedo hacer diferentes acciones pues bueno niños este me dio gusto así debe de ser el hecho de que ustedes propongan actividades eso es lo que enriquece la clase y sobre todo pues este pedirles que ustedes sean sean quienes propongan quienes propongan formas diferentes vamos a a terminar este a cerrar la clase les voy a pedir que se se sienten en el piso con piernas cruzadas piso piernas cruzadas aquí ya crucé mis piernas y pues bueno esta misma pelotita la voy a rodar hacia un lado y hacia otro miren pasándola de una mano a otra está rodando está rodando esa pelotita rodando primero aquí enfrente al mismo tiempo que estamos respirando profundo recuerden hay que meter el aire por la nariz lo sacamos por la boca lentamente al mismo tiempo que estamos rodando esa pelotita para podernos recuperar de igual manera esta misma pelotita la podemos manipular alrededor miren va rodando por detrás mío cambio de mano y la paso con la la voy rodando la voy rodando despacio muy despacio muy despacio la voy rodando si hacia un lado hacia el lado contrario ahora lo hago si hacia el lado contrario y sigo rodando esa pelotita la ruego la ruego bien hecho bien bueno niños pues este me dio gusto volver a estar con ustedes volver a trabajar este espero yo que de igual manera en otro momento este volvamos a a practicar estas actividades y muchas otras que ustedes propongan para poder este lograr mayor control de tanto de la pelotita del uso del cartón verdad del uso del cartón hay muchas otras este variantes que podemos hacer este pero bueno todo esto pues finalmente depende de ustedes que tanto puedan proponer para poder incrementar sus habilidades si estuve estuvieron muy participativos niños este me da gusto y pues bueno espero que ya pronto nos podamos ver ahí en la escuela para trabajar de manera directa si ya pronto esperemos estar ahí y pues bueno este un saludo un saludo niños este propio pues este gracias por permitirnos estar ahí con sus niños trabajar al menos de manera virtual con ellos y no sé si quieran comentar algo sí sí claro que sí bueno pues rescatar nuevamente esta parte de que los niños formen parte de la clase que sean ellos también quienes propongan quienes vayan dirigiendo y que usted pues tiene esa apertura para que la clase sea más abierta agradecer a los papás que pues se conectan más temprano de lo habitual que pues tienen el material disponible y sabemos que estamos trabajando juntos para que los niños desarrollen estas habilidades a mí me da gusto cuando algo se les dificulta porque ahí hay una oportunidad para mejorar la verdad si todo fuera sencillo si todo fuera fácil si todo lo pudieran hacer a la primera difícilmente avanzaríamos entonces cuando hay un ejercicio que les cuesta trabajo que incluso pueden llegar a desesperarse un poquito a frustrarse que no les sale chicos véanlo como un juego practíquenlo más veces y van a ver que lo van a lograr entonces pues muchísimas gracias maestro ¿cómo se dice chicos? gracias maestro nada pídense mucho pídense mucho sí y ojalá y ojalá que nos podamos ver pronto de una escuela a todos claro que sí hasta luego buen día gracias maestro gracias maestro gracias maestro ok chicos este vamos a tener clase nosotros entonces les voy a pedir listo les voy a apagar el sí pero espérame les voy a apagar el micrófono a los que este hacen que que tenga eco porque luego no no quiero que se confundan al escucharme doble ahí está si nos vamos a conectar otra vez para la clase vamos a pasar lista pero ya se va a acabar el tiempo entonces ¿qué les parece que nos conectemos de nuevo? para que no tengamos interrupciones porque ese tema es nuevo es muy importante es muy interesante y necesito que estén muy atentos concentrados ¿sale? entonces ahorita nos vemos otra vez ¿sale? 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 ¿sale?